Hoy es el orgullo oaxaqueño presente ese amigo Se llama el son de la rabia 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 ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Dicen! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Los amigas de esta bestia! ¡A la boca de izquierda! ¡Sí, no me caiga! ¡Ahí está la compuera! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Te amo! ¡El rey se va! ¡En la que se ve! ¡Squid! ¡Te amo! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¡Qué bárbaro! ¡Señoras y señores! ¡Mágico! ¡Son los hombres que vienen abriendo camino, preparando y apuntando, tiene el vuelo de Águila! ¡Aquí lo tiene ya, señoras y un y otro! ¡Dentos maldados! ¡Aquí tiene posición! ¡Preparad! ¡Lumbre, valencia! ¡Decida! ¡Cierra el muchacho! ¡Cierra el muchacho! ¡Ayúdeno! ¡Ayúdeno! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo! ¡Qué bárbaro! ¡Y el aplauso, señoras y señores! ¡No es fuerte, mi gente hermosa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cuidado! 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 ¡Que ahí está! ¡Ven, boy! ¡Así de la brincarea! ¡Ven, boy! ¡Ven, boy! ¡Ven, boy! ¡Ven, boy! ¡Ven, boy! ¡QU estava DOWN ANDERSON! ¡V Women & Rolling! ¡Y el Fuente Chico! ¡Llegá! 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 Señoras y señores, ¡bueven! ¡Bum y recontrol! ¡A la suya y a la joya! Bueno mis amigos, damas y caballeros, vamos a esperar que le pongan el brazo. ¡Cuidado, cuidado muchachos! ¡Ay, como tiene vida! Se está jugando con un brazo. Ándale pues, por ahí le vamos a regalar 500 pesos a su valentía, a Ancelal. ¡Llegá el aplauso! ¡El aplauso bonito para el gigante! Y para este ganadero que por ahí le dice, ¡Cheráles! ¡Cantando los asos de la rampa! ¡De nueva cuenta las vuelve a incomodar! ¡Las palmas están subestradas! ¡Lle anda paisano! ¡Y aquí está la jugada! ¡Seña Mariela! ¡Sequiloceta! ¡Sacompeba! ¡Viva Sando! ¡Y ahí está el palo fuerte! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítenlo, cientos, quítenlo, cientos! ¡Quítenlo, cientos! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro, 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 bárbaro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! y y y y y y y y y ¡Viva esta casa con la bestia! ¡La bichada y la bichada! ¡Vuelve! ¡Vuelve al chingrado! ¡Y ahí está! ¡Levanta la unita! ¡Y si se tira! ¡Esa bestia preparada! ¡Se toca a cruzar! ¡Se empieza a cañar! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Apieta! ¡Se acabe! ¡Garrándolo! ¡Sigue! ¡Ruega la cintura! ¡Garrándose atrás! ¡Apieta la pisa abajo! ¡Caluza siempre viene! ¡Ahí sigue! ¡Sigue la jugada! ¡No se vaya! ¡Apieta ese Cailele! ¡Ahí está! ¡Lo tiene arriba! ¡Lo tiene bajo! ¡Me sigo bonito! ¡Manda cuñada mis aniles! ¡Manda cuñada! ¡Empare! ¡Empare! Ellos lo van a premiar. Lo van a premiar también, como ellos decían, vaquero. La monta nos ha gustado. Le vamos a ver esa monedita. Sabemos que no es mucho, pero son riendos. ¡Pesos de la guía! ¡Venga! ¡El aplauso! Y ahí está la foto del recuerdo. ¡El regalero de rancho! ¡Ahora sí! ¡Suinte de maldita! ¡Vamos a ver que se aconmode! ¡La bestia cuenta! ¡Cuenta chingado! ¡Bien que está la jugada! ¡Así salve esa tormenta bestia! ¡Sigue bonito Juárez! ¡Ahí está la venta de la hecha! ¡La pandita preta! ¡Castilla de pinza! ¡Sigue la risa! ¡Sigue la venta! ¡Ahí está! ¡Prepico de el niño Juárez! ¡Sigue la pieza pesada! ¡Sigue nada! ¡A la izquierda! ¡Sigue! ¡Sigue la montaña! ¡La gente no termina! ¡La gente afuera! ¡Se quiere y la venta! ¡Aquí en nuestra gotita! ¡No se vaya sin todo! ¡Acuéntense! ¡Acuéntense! ¡No se le va! ¡No se le va! ¡No se le va! ¡Se 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 le va! ¡Es un grande! ¡Una primera! ¡Barbaridad tan grande! ¡Sí señor! ¡Y del aplauso para la maldita! ¡Y para ese señor ganadero! ¡Qué jugada señores! ¡Qué jaripeo! ¡Estamos viviendo! ¡Vaya jugada explosiva! ¡Próximo 30 de mayo! ¡Vamos a ver! ¡A este fero! ¡Tanque! ¡Permenca la bestia! ¡Bestia con una fuerte! ¡Alegrinada! ¡Pero ahí está Pancho! ¡Ahí está Panchito del Rosario! ¡Vamos a ver! ¡Metiendo las dos fiestas! ¡Apienta fuego! ¡Ya ya está! ¡Tanque roja! ¡Tanque oliva! ¡Así levanta el cojero! ¡Tanque el jefe! ¡Tanque el jefe! ¡Tanque el jefe! ¡Cante arriba! ¡Permenca! ¡Tanque el jefe! ¡Tanque los patros rotos! ¡Y para menos! ¡El pancho! ¡Tanque el jefe! ¡Alegrinada! ¡Es el pancho te la bestia! ¡Que el spancho de viejo! ¡Sigue! ¡Sigue como Toaño! ¡Venga el placer! ¡Venga el placer! ¡Ándale ustedes! ¡Mirales amigos! ¡Vaya ponta! ¡Vaya Cine! ¡Sí aplaude! ¡Sí aplaude! Muy bien, como se sigue el baile, van afernar todo lo que es el anillo. sigue por allá en la Nueva Santa María y será también la retomadora vente Pancho ahí está su otro padrino también, los gatudos allá, el ronso espérate, espérate, no te vayas ahí está, venga el aplauso para Quiñete y no la veros para contrataciones de los toros bárbaros marca al 01762 621480 o al celular 76211030 ¡Gracias por ver el video!